¿Por qué hiciste un defecto? En Cuba, todo es corto. Actricidad, comida. Necesitamos pilotos como tú. Dentro de la organización, hemos formado un grupo de élite en la Reda Vespa. Yo dejé Cuba para luchar contra los cuatro. You're the officer who's from to Guantanamo Bay. ¡Pero! ¡I am the faction! You're not afraid of sharks. I was lucky. ¿Es verdad que papá es un gusano? ¿Tú sabes cómo va a terminar René? Preso. ¿Dónde obtienes tu dinero? No sabes todo sobre mí. Lo más importante es que usted sepa la verdad. Su marido es un héroe. Un héroe. Que seas la mujer de un traidor no es nada fácil. Y que te quede clara una cosa. Yo estoy feliz de haber tomado esta decisión. Para ayudarte. Por nuestra revolución. Y que te quede clara una cosa. 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 Y que te quede clara una cosa.